El Instituto Tecnológico Superior de Zacapuaxla fue declarado como sede de la Ceremonia de Entrega de Reconocimientos del Programa de Emprendedores Impulsa 2012, contando con la presencia de José Antonio Fraga Valle, Director General de Educación Superior de la SEP en Puebla, quien acudió con la representación del Gobernador del Estado, así como del Director General de este programa, integrantes del Consejo, docentes y alumnos de cerca de 50 instituciones, a quien es la encargada de la Dirección del Tecnológico, Arminda Juárez Arroyo, dio la bienvenida. Así como la satisfacción que representa para nosotros ser sede de un evento que tiene especial relevancia para todos los aquí presentes, la Ceremonia de Entrega de Reconocimientos del Programa Formación Regional de Emprendedores del ciclo 2012 de Impulsa. Por todos es sabido que no avanzar es sinónimo de retroceso, el que busca encuentra y el que persevera alcanza. Al participar en el programa Impulsa, cada uno de ustedes está mostrando su deseo de avanzar hacia el éxito en la vida. Estoy segura que el esfuerzo tan involucrado ha sido con el objeto de hacerse acreedores a una mención y obtener un premio. Pero créanme que su recompensa más grande se encuentra en el aprendizaje que tuvieron durante todos estos meses. Son ustedes, jóvenes emprendedores, un ejemplo para las generaciones futuras. Les deseo a todos mucha suerte y que su estancia en nuestra institución sea la mejor. Enhorabuena. Muchas gracias. A la empresa Madeva, conformada por alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Zacapuazla. Ellos han sido aceptados en el Centro de Innovación e Innovación Empresarial, debido a que su producto cuenta con la potencialidad suficiente para ser incubado. Ellos cuentan con dos productos para el cuidado de la piel, una mascarilla de barro natural y la otra combinada con sal y la pasen, por favor. Aunque no están presentes, lo voy a mencionar también. José Antonio Fraga Valle, Director General de Educación Superior, reconoció el apoyo de Impulsa para encaminar a los estudiantes para que sean autosuficientes y en un futuro cercano puedan constituir una empresa de manera sólida. Que con el auspicio de Junior Achievement, como una organización internacional que por muchos años le ha apostado a desarrollar el talento y a potenciar las capacidades de los jóvenes, de verdad para Puebla y los poblanos es un gran orgullo y es una enorme satisfacción tener a Impulsa Puebla Tlaxcala. De verdad, a sus autoridades, Carlos, Paco, de verdad, a nombre del Gobierno del Estado de Puebla y en particular de la Secretaría de Educación Pública, gracias por estar siendo un factor tan importante de evolución y desarrollo en nuestra sociedad a través de los jóvenes estudiantes. Felicidades de verdad. Porque son apenas 12 años que Impulsa Puebla tiene presencia en nuestro Estado y con todos los logros que se han alcanzado y los grandes avances que se han tenido, sin duda significan muy pocos para todo lo que se ha alcanzado. La empresa del año del ciclo 2012 del nivel medio superior fue la denominada consultoría ELA con su proyecto Escuela Libre de Acoso del Instituto México de Tehuacán y en el nivel superior el premio fue para Natural Pros del Instituto Tecnológico Superior de Teciutlán quienes se hicieron acreedores a una beca para acudir al Foro Internacional de Emprendedores que se desarrollará en el mes de mayo de 2013 en Córdoba, Argentina. La empresa del año del ciclo 2012 es, bueno, antes de conocer a la empresa ganadora, quiero decirles que este año además de su reconocimiento hemos decidido premiar el esfuerzo de esta empresa con una beca para asistir al Foro Internacional de Emprendedores, mejor conocido como FIE, en su edición Argentina el cual se realizará en el mayo de 2013 en las sierras de Córdoba, Argentina. Es la consultoría ELA del proyecto Escuela Libre de Acoso del Instituto México de Tehuacán y la empresa del año en nivel superior 2012 es Natural Pros del Instituto Tecnológico Superior de Teciutlán Un aplauso por favor Un total de 44 instituciones de educación media superior y superior participaron en este programa que tiene una duración de seis meses, en el cual desarrollaron un proyecto empresarial buscando el éxito del mismo. Se entregaron ocho becas a alumnos destacados para asistir al Foro Internacional de Emprendedores que se realizará en Brasil durante el mes de octubre. Sí, así es, este programa inició en febrero, dura un semestre y ellos acaban de recibir sus mejores premios de acuerdo a las categorías que participaron. Se entregaron, tanto para nivel medio superior y superior, alrededor de 45 reconocimientos. ¿En qué categorías se calificaron? Sí, se calificaron en la categoría comercial, en la categoría agropecuaria, desarrollo tecnológico y de servicio en los dos niveles, para cada uno de los niveles. Cada año. Sí, en este año participaron 19 instituciones de educación superior y participaron 25 de educación media superior. ¿De los dos estados? De los dos estados, entre los dos estados, es correcto. Nosotros, nuestra misión es fomentar la cultura emprendedora. Si bien nuestra tarea no es crear empresas, pero sí darles las herramientas para que el día de mañana, cuando ellos salgan de sus estudios, ya tengan las herramientas para formar su propia empresa. ¿Becas en esta ocasión para Brasil y para Argentina? Sí, sí, sí. Tenemos un acuerdo con los dos países de reciprocidad. Ellos vienen a nuestro evento que se celebra en julio en Cocoyoc, Morelos, al FIE de México. Y nosotros llevamos estudiantes y, sobre todo, a los mejores, a los más destacados del programa. Sí, la beca consiste, bueno, pues en el costo de la inscripción al Congreso y, bueno, pues ya todo lo que es el viaje, la transportación, el hospedaje, pues lo hacemos en una forma bipartita, ¿verdad? ¿Para cuántos alumnos es cada beca? En esta ocasión fueron cuatro becas para Brasil y cuatro becas para Argentina. Para SBC Noticias, José Rosas.